Hola que tal mis amigos de SpanishPole101.com Como ya lo saben yo soy Diego y el día de hoy Efraín no va a estar conmigo Va a estar con nosotros la próxima emisión And I'm sorry if my voice is a little bit hoarse But let's get started today Today we're going to learn how to improve your conversational Spanish You're here because you want to know how to improve your conversation Which is a very valuable skill So actually if you learn a language And you're not able to conversate, to communicate with others There's no point in learning if you cannot do it So today we're going to learn how to improve your conversational Spanish And before we start I'm going to read some comments Here in YouTube but also on Facebook So let's see We have Kami Un enorme, enorme beso Sonia, hi Sonia, muchísimas gracias por estar con nosotros siempre, siempre Príncipe Río, muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo A AG, hola Marvin dice, hola A AG, poquito español Ok I'm going to try to speak slowly What else? Hola Diego Hola Lía ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Lía? Hola graciosos Joe M Thank you Thank you Joe Muchas gracias Y hola de Jamaica De García Gordon Muchísimas Muchísimas gracias a todos por estar aquí el día de hoy So we're going to start And obviously I want to start by telling you that you can download your PDF Cheat sheets Now, what you can find here is lots of vocabulary Vas a encontrar mucho, mucho vocabulario de diferente, de diferentes dominios, de diferentes temas Por ejemplo, how to talk online, como hablar en línea, que hoy en día es esencial saber vocabulario sobre hablar en línea Time, of course, el tiempo El tiempo, el tiempo también es importantísimo Y sports, los deportes Entonces, recuerden, pueden descargarlos en el link que está aquí abajo en YouTube O si está en Facebook, a la derecha, justo aquí, en esta parte Y pues vamos a continuar So, number one Talk about yourself Talk about yourself Habla de ti mismo La forma más fácil de hablar Más español es hablar de ti mismo The easiest way to speak more Spanish is to talk about yourself Y esto es bueno porque tú eres la persona que más se conoce So, it is important that if you want to speak more, you can do it by talking about yourself Ejemplo Mi nombre es Antonio My name is Antonio Soy de Argentina I am from Argentina Más información personal Tengo 26 años Tengo 26 años Y soy contador Soy contador Soy contador I am an accountant Ahora, I want to get to know you better, guys So, could you please tell me Let's do this exercise here in the chat box So, tell me your name Where you are from Also, how old you are And also tell me What's your profession I want to get to know you better, guys Now, additional information could be Aprendo español Porque Aprendo español Porque ¿Por qué aprendes español? Es un interés personal Es por el trabajo Para tener más oportunidades laborales ¿Por qué aprendes español? Mi pasatiempo favorito Es tocar el piano Mi pasatiempo favorito Es tocar el piano My favorite hobby Is playing the piano ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Mi pasatiempo favorito Yo no toco el piano Quien sí toca el piano Es Efraín Pero Mi pasatiempo favorito Es jugar ajedrez Let's go to section number two The obvious secret To speaking more More and more Spanish Vamos a ver aquí un pequeño secreto An obvious secret So here you have a learning rule Aquí tienes una regla de aprendizaje Asegúrate de aprender nuevas palabras Reglas gramaticales Y conversaciones Todos los días That's the rule Asegúrate de aprender nuevas palabras Reglas gramaticales Y en general conversaciones Todos los días Make sure to do it So make sure you're learning new words Grammar rules And conversations Every day Aprender palabras solas Fuera de contexto Es difícil So it is not worried If you pick up a dictionary And you start learning word by word Because they are out of context And probably You won't even use them So It's much better To learn by context Y una forma excelente de hacerlo Es Con las conversaciones And maybe you don't quite understand The conversation Si no la entiendes Quizás Hay una regla gramatical Que te impide Entenderla So it is worth Noticing this grammar rule And learning it So How you should learn How you should learn Bueno Toma Toma nuestras lecciones De audio o video En SpanishPod101.com Take our audio And video lessons At SpanishPod101.com Which are very cool Of course Porque En cada conversación En cada lección Oyes la conversación En cada lección Oyes una conversación So in every lesson First you hear a conversation Ok For example If in the conversation Someone says Muchas gracias And you don't know What's that Well They gave you The audio Of what is Muchas gracias I hear you have it Muchas gracias Thank you Very much Ok Después Nuestros profesores Explican La regla Gramatical Y traducen Cada palabra So Obviously If you are Learning From a conversation And you don't Quite understand Everything It is super useful To have someone Who can Tell you To chunk By chunk The translation So in that case You can check The grammar And also The new vocabulary And the conversations Are really great Of course So then Our teachers Explain it Translate Every word And grammar Rule Además Empiezas A hablar Más Porque Ahora sabes Toda Una Conversación There is a technique Guys Who is Mimicking So If you mimic A conversation It will Stick in your brain Much better Than if you try To recreate it Word by word So Mimic Is king When it comes To The fluency So just remember That Ok Plus You start speaking More Since you know A whole Conversation Vamos a la sección Número tres Always practice Siempre 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 Practica But before I dive Into this Section I will Read Some Comments Voy a Leer Algunos Comentarios So It is Really Hard When I need To Speak And Read At The Same Time But I'm Going to Try To Do My Best Guys So Aquí En Facebook Tenemos Ismael Matar Hi Guillermo Talamantes Que Bueno Que Estás Aquí Guillermo Thank You Very Much Willa Mi Nombre Es Julia Tengo 29 Años Muchísimas Gracias Y Bienvenida Julia Vamos A ver Aquí Pa 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 I Have A Lot Of Comments So Vincent Hola Diego En Monterrey Los Extraño Mucho También Te Extrañamos Vincent Claro Que Si Y No Ya Regresó Ya Regresó Aquí A La Ciudad Nate John Hola Hola Nate Muchísimas Gracias Easy The Great Hola Amigos Hola Easy The Great Muchísimas Muchísimas Gracias The Video Is Really Good And Great Sarah Pelletier Muchísimas Gracias Sarah Thank You Very Much It Would Be Much Better If Efraín Was Here But Unfortunately He Couldn't Be Here Today Antonio Mi Nombre Es Antonio Soy De México Y Tengo 21 Años Wow Muy Bien Antonio Muchas Gracias Por Estar Aquí Ah Eres Estudiante También Me Llamo Joe Y Soy De Los Estados Unidos Muy Bien Mi Nombre Es García Y Soy Estudiante Wow García You Know What That's A Very Popular Latin Here In Mexico But That's Your First Name I Guess Ah Mi Tengo 74 Años Te Ves Muy Joven Lía Wow No Se Me Tienes Que Pasar El Tip De Cómo Te Mantienes Tan Joven Cuando Ya Tienes 74 Años Soy De Estados Unidos El Tema Es Español Conversacional Pero No Hay Conversación Hoy No Si Vincent Si Hay El Problema Es Que Todo Está En Spanish Pero Ahí Puedes Encontrar Muchísimas Muchísimas Conversaciones Mi Sonia Soy De Los Estados Unidos Tengo 45 Años Y Soy Vendedora Muchas Gracias Sonia Muchísimas Muchísimas Gracias Por Todo El Apoyo En Verdad Wow My God We Have A Lot I 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 Practica And That's King Siempre La Practica Hace Al Maestro And If You Didn't Know That Write It Down La Practica Hace Al Maestro Practice Makes Perfect Yeah Is That Yeah I Think Is That Practice Makes Perfect So With Our Lessons You Can Lee Y Vuelve A Leer Las Transcripciones De La Conversación En Voz Alta So Read And Reread Conversation Transcripts Out Loud En Voz Alta Y Eso Es Muy Importante De Esa Forma Puedes Ser Consciente De Tu Dicción Y También Puedes Comparar La Conversación Con Como Tú Lo Dices Por Eso Es Importante Hacerlo En Voz Alta Lee Una Línea Lentamente Al Principio Lee Una Línea Lentamente Al Principio So Read A Line Slowly At First So We Have Taza De Café Taza De Café And Little by Little Start To Do It More Naturally Taza De Café Why Why This Is Important Well Maybe It Has Happened To You One Of The Most Common Problems That My Students Have Is That They Tell Me Oh I Can Understand Because You Speak So Fast And Yes Indeed We Speak Very Fast But The Thing Is That Maybe We're Saying Words That You Already Know But You Are Used To A Certain Pace So If I Say All Of Taza Café Because There Are Some People That Speak Like That You Don't Know What Is That Due To The Speed But If I Tell You Word By Word Taza De Café You'll Be Like Oh Yeah Cup Of Tea So No Cup Of Coffee Of Coffee So Por Eso Es Importante Hacerlo Después Vuelvelo A Leer Más Rápido Then Re Read It A Bit Faster As I Told You Aumenta La Velocidad Con Cada Lectura Aumenta La Velocidad Con Cada Lectura Then Speed Up With Every Reread Now Shadow The Conversation We Have Another Video Where We Talk About This Technique Shadowing If You Haven't Watch It And You Want A Full Explanation We Highly Suggest You Go And Check It Out It Was Another Live Stream Vezes Por Lección Entonces Escucho Y Repito Escucho Y Repito It's Mimicking Basically Shadowing Repeat What You Hear Do This From Five To Ten Times Per Lesson Use The Voice Recording Tool To Compare Yourself With Native Speakers Entonces Use Un Casco Use Un Casco Am I Pronouncing This Correctly Well Let's Check It Out And Download The Dialogue Track Of Every Lesson You Can Download Even The Track Of Every Lesson So You Can Hear It Without Access To Internet So You Can Do It Offline Ok And Get A Teacher Get A Teacher Or Get Our Premium Plus Plan Ok Puedes Conseguir Un Profesor O También Puedes Conseguir Nuestro Premium Plus Plan Nuestro Paquete Plus El Paquete Plus Tiene Professional Assessment Tiene A Personalized Learning Program And One On One Instruction Ok Which Is Great And That's For Only 23 A Month Ok Perfect Ok Guys Now I Want To Remind You Very Quickly That You Can Download Our Free PDF Cheat Sheets Right At Spanish Pod 101. Com Where You Can Get Tons And Tons Of Free PDF With Lots Of Vocabulary Grammar Rules And The Best Thing Is That This Is For Free This Is For Free Guys So How You Can Get It Well You Can Get It Here In The Description You Can Find A Link Or If Not You Can Go To Spanish Pod 101.com Slash Learn Dash With Dash PDF And You Can Get It You Can Get It There If You Are On Facebook The Link Is Right Here Right To My To Right Side So Thank You To All Our 42 Viewers Well 42 Viewers 42 Espectadores If Efraín If Efraín Was Here He Will Tell You That He Loves You He Is Not So I Will Tell You As Well That I Love You People Thank You So Much For Being Part Of This Family Of This Community So Vamos A Continuar Sample Conversation You Will Find Okay Sample Conversation You Buenas Tardes Joven Me Podría Dar Una Sugerencia Para Ir A Cenar Por Aquí Cerca Por Favor So The Thing Is That You Need To Shadow This Conversation Right And To Check If You Have Any Vocabulary Question And Repeat It Repeat It Repeat It Hola Con Mucho Gusto Afortunadamente Existen Varias Opciones Por La Zona Se Le Antoja Un Platillo En Particular So If You Are At Basic Level Maybe You Will Be Wondering What Is This Se Le Antoja If You Are Intermediate Even You Can Be Hesitating About This Se Le Antoja But In Case You Don't Know What This Is Then In The Conversation They Will Explain What Is That Se Le Antoja Just Kind Of Impersonal Way If You Were Wondering What Is That So It's Like An Impersonal Way For Saying Okay Very Good So Pues Para Empezar Somos Un Grupo Grande Unos Diez Unos Around Unos Diez Entonces Si Si Posible Un Lugar Donde Vamos A Caber Todos Entonces Si Es Posible Un Lugar Donde Vamos A Caber Todos Okay Now Si Usted Estuviera A Cargo De Esta Cena A Donde Llevaría Usted A Estas Diez Personas Si Usted Estuviera A Cargo De Esta Cena A Donde Llevaría Usted A Estas Diez Personas Yo Personalmente A Un A Una Pizzería Es Muy Rica Tiene Espacio Para Muchas Personas Y Nadie Se Va A Quejar No Conozco A Nadie Que Diga No Me Gusta La Pizza Y Si Tú Dices No Me Gusta La Pizza Entonces Yo Lo Único Que Puedo Decir Es Que Tú Eres Un Mentiroso O Mentirosa So Everyone Loves Pizza So Una Pizzería Creo Que Es Numerosos Numerosos Ok Y Otro Restaurante Argentino Muy Bonito Pero Un Poco Más Caro Que Por Cierto Los Restaurantes Argentinos Son Riquísimos Los Cortes Argentinos La Carne Deliciosa Ok Entonces Me Voy A Decidir Por El Argentino En Cuanto Al Precio Como No Voy A Pagar No Debe Ser Un Problema En Cuanto Al Precio Como No Voy A Pagar No Debe Ser Un Problema Ah Well And Here We Have The Whole Conversation Which Is Basically What What We Said So You Can Find The Transcript And Along With The Translation In English Right So Well Good Afternoon Sir Could You Suggest Some Place For Dinner Around Here Please Hello It Would Be My Pleasure Fortunately There Are Various Options In The Neighborhood Are You Craving A Specific Dish Well To Start With We're A Big Group Around Ten Of Us So If It's Possible A Place Where We Will All Fit If You Were In Charge Of This Dinner What Would You Bring These Ten People That's A Good Question You Have To Decide Between An Italian Restaurant That Often Takes Big Groups And Another Restaurant Argentinian Very Nice But A Little More Expensive Then I'm Going To Go With Argentinian In Terms Of Price Since I'm Not Paying It's Not Going To Be A Problem Wow Very Good And There You Have The Conversation Now Let's Go To Section Number Five La Sección Numero Cinco And Well I Will Read Just Very Quickly Some Comments Unos Comentarios Okay We'll Have A Lot Thank You You Have A Very Beautiful Name García I Love It Me Gusta Me Gusta So Mi Nome Es Tony Mr Woody Muchísimas Gracias What Else Efra Hoy se ve Muy serio Diego Sin ti I'm a bit Sick Vincent I'm sorry But I'm Trying to Do With All The Energy Con Toda Con Toda Con Toda La La Energía Este Antes Creía que Antehojas Se Decía Como Antehojos Y Decía Todo El Tiempo Se Te Antehoja Algo No Lea Cómo Crees Cómo Crees Necesitamos También La Sonrisa Legendaria De Efra Por Supuesto Todos La Ciberbullying No No Te Haga Ciberbullying Vamos Este Siempre Que Elegir Al Argentino Claro Que Si Eric Por Supuesto Pero Si Tu Tuvieras Que Escoger Entre El Argentino Y La Pizzería Ya Se Pone Difícil La Cosa ¿No? Ya Se Rápida So What This Does For Your Spanish Aumenta Tu Vocabulario Para Ese Tema En Específico It Boasts Your Vocabulary For That Specific Topic Por Ejemplo Algunas Algunas Algunos PDFs Que Etc Te Enseña Frases Para Decir Te Enseña Frases Para Decir It Te Te Enseña Frases To Say Descárgalas En Spanish Poll 101 Dot Com Learn With PDF Ahí Las Puedes Encontrar Y Descargar Por Supuesto So How Does It Work Puedes Descargar Nuestros Acordeones Remember That Cheat Shit In Spanish Is Something Like Acordeón So Puedes Descargar Nuestros Acordeones As I Said In Spanish Poll 101 Dot Com Learn Dash With Dash PDF Or If Is It Is Easier If You Click On The Link Down Below Guardalos En Tu Dispositivo So They Are Free For You And You Can Download Them As Many Times As You Want Save Them To Your Device Imprimelos O Navega Por Ellos Siempre Que Tengas Tiempo Libre So Print Them Or Browse Through Them Whenever You Have Free Time Por supuesto No 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 Guys We Are Already In The Summary Ya Estamos En El Resumen De Esta Lección Y Bueno Hoy Vimos Que La Forma Más Fácil Para Hablar Más Es Hablar Sobre Ti Mismo Gracias A Todos Por Participar El Día De Hoy Decirme Un More And More Spanish Este Es Un Secreto Muy Obvio Pero Que Muy Pocas Personas Lo Hacen Y Esto Es Aprende Algo Pequeño Todos Los Días It Doesn't Matter If It Is One Two Words A Day By The End Of The Year We'll Already Have 365 New Words Or Twice As Much Which Would Be 730 New Words So That's Awesome Come on Guys You Can Do It Always Practice Todo El Tiempo Practica Todo El Tiempo Don't Let Anything Stop You Sample Conversation You Will Find Entonces Vimos Un Ejemplo De Una Conversación Que Puedes Encontrar En Nuestro En El Sitio Spanish Pol 101 .com Boost Your Spanish With Our PDF Conversation Cheat Cheats Y También Vimos Que Puedes Descargar Nuestros Conversation Cheat Cheats También En Spanish Pod 101 .com Entonces Chicos Pues Aquí Lo Tienen Hemos Terminado El Día De Hoy Claro Que Voy A Leer Los Últimos Comentarios Y Les Quiero Decir Que La Próxima Sesión El Próximo Miércoles Vamos A Hablar Sobre How To Connect Ideas And Sentences In Spanish Que Es Algo Muy Muy Importante Cómo Podemos Conectar Ideas Y Oraciones Vamos A Aprender Algo Sobre Los Linking Words Y Es Un Tema Muy Útil También De Vocabulario Claro Claro Que Si Nos Vemos El Próximo Miércoles A La Misma Hora Hopefully With Efraín But Well Thank you So much For Being Here Muchísimas Gracias A Todos Por Estar Aquí Vamos A Ver Vamos A Ver Buenos Días Buenos Días Entertainment For All Muchas Gracias What Else Hola A Todos De David Johnson David Johnson Acabas De Llegar Pero Está Bien Claro Que Si Muchas Gracias Merit Moon Hola Hola Merit Moon Muchísimas Muchísimas Gracias Clark 3 W Hola Clark 3 W Gracias Por El Live No Lía Muchísimas Gracias A ti Saludos Desde Brasil Rafael Muchísimas Muchísimas Gracias Rafael Gracias Diego Eres Un Héroe Que Ahora Disfrutes Un Poco De Chocolate Así Si Bueno No Soy Mucho De Chocolate Pero Me Comeré Uno A tu Salud Príncipe Muchas Gracias Diego Cuídate Muchas Gracias A ti Jonathan Por Estar Gracias Por Live Now Muchísimas Gracias A ti Soy De España Y No Se Que Hago Aquí Bueno Muchas Gracias Por T O T Gracias.